Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiplocteka y si hoy vuelvo a la carga con el evento Singleton, Singleton de la semana, tercera semana de las crónicas de la grada de la chispa esta serie de eventos que nos están prometiendo una serie de estilos de carta de vidriera de planeswalkers bastante chulos porque como digo siempre a caballo regalado no le mires el diente y estos son los de esta semana el raro cuando consigues la decimoquinta victoria es el Sorin, está bastante bien los dos primeros, la novena victoria, Samut, que no vale para nada y la tercera victoria te dan a la errante, que tampoco vale para nada pero algo es algo, así que bueno y los 200 de lo que te dan son un poco tristes pero es que tengo que aquí dar las gracias a alguien que nos ha enviado una baraja de Merfolgs que yo pensaba que era imposible una baraja de Merfolgs en el modo Singleton porque como ya sabéis el modo Singleton es una copia como máximo de cada carta así que le tengo que dar las gracias a Pablo Martínez por enviarme esta sugerencia de baraja de Tritones de Merfolgs, que dice él que van bastante, bastante bien por cierto, hay una novedad bastante importante en Magic Arena que no comenté en el vídeo de ayer ya sabéis que ayer estuvimos un poquito jugando el evento Singleton con una grul no se nos di nada bien, así que hoy tengo que intentar sarcirme y se me olvidó comentaros que ya está en marcha lo que podéis ver aquí justo encima de justo encima, uva, he pinchado y se me ha ido la pantalla a mí, no lo estáis viendo, pero se me ha ido al navegador vale, este texto que está aquí justo, regla de Mulligan de Londres es que se ha implementado solo para este evento especial a modo de prueba una nueva manera de hacer Mulligan esta nueva manera de hacer Mulligan, que ya no comenté se llama el London Mulligan, el Mulligan de Londres ya es distinto a como era antes antes, tú mirabas 7, las 7 cartas del top de la biblioteca si no te gustaban, podías cambiarlas, volvías a bajar la biblioteca y robas 6 si no te gustaban, barajabas de nuevo y robabas 5 y así sucesivamente pues el London Mulligan, el Mulligan de Londres, funciona distinto robas tus 7 cartas, no te gustan, las devuelves a la biblioteca y robas 7 de nuevo no te gustan, las devuelves y robas otras 7 y cuando decides quedarte la mano tienes que quitarte de la mano tantas cartas como Mulligan hayas hecho si has hecho 2 Mulligan, de esas 7 cartas, 2 las devuelves a la parte inferior de la biblioteca así que es un cambio importante vamos a ir ahora a esto para ir jugando ya con los Merfles, con la baraja Singleton una copia de cada carta, yo pensaba que era imposible una baraja de Merfles en Singleton pero bueno, parece que sí, según nos dice Pablo Martínez, funciona entonces como digo, la regla del London Mulligan es bastante importante es un cambio bastante importante para el juego y creo que estamos todos de acuerdo que en Limitado y en Standard es algo que va a mejorar el juego el problema, esos son los formatos que están en Magic Arena en Magic Arena solamente tenemos Standard y Limitado así que genial, a Magic Arena le va a venir genial este nuevo tipo de Mulligan no voy a hacer Mulligan porque esta mano es suficientemente buena por cierto, la baraja es Simic, azul-verde y como siempre os dejo en la descripción del vídeo el listado completo de la baraja por si queréis probarlo porque tenéis una semana entera para jugar este evento ya digo que para formatos más antiguos que en Magic Arena no tenemos el London Mulligan es bastante peligroso porque te permite seleccionar manos demasiado buenas que hacen que te puedan ganar demasiado rápido las partidas así que el London Mulligan parece peligroso para formatos más antiguos pero para los formatos Magic Arena realmente yo creo que va a venir bastante bien o sea, no creo que haya nadie descontento con el London Mulligan en Magic Arena de momento está de prueba, solamente en el evento especial que estamos comentando esto entra girador, esta es una de las tierras que entran giradas, ¿vale? no me te la pata y el perito, cuando entra en juego puedo mostrar un Merfolk, un Tritón de mi mano y entonces no tengo que pagar maná adicional si no tuviese un Tritón de mano habría que pagar 3 adicionales para poder jugarlo y robamos una carta, así que genial además esta nos da verde, entra enderezada y podemos jugar el guardabos que lo deja del Tritón parece que nuestro oponente está jugando en un mono verde así que seguramente empieza a llenar la mesa de monstruos gigantescos ¿veis? ahí están Gigantosaurio, ¿no? y zona de explosión, cuidado con esa carta caído a su mano ya, yo creo que en cualquier caso voy a atacar si él quiere bloquear, que bloquee la verdad es que le compensa este bloqueo porque así su coleccionista de pieles va a crecer pero mira, no bloquea así que yo contento voy a jugar la tierra de turno voy a jugar el guardabos que lo dejara igual que ha jugado él y la vi bien en el aguardo, ¿vale? la vi bien en esta el caso es que no está mal el portavoz de Comenia es un Tritón barato y al ser un mazo de Tritón es como que nos interesa y además me aseguro que el guardabos que lo deja de crezca pero es un poco pobre lo he tirado al cementerio y una vez los portales tenemos ya demasiadas tierras al cementerio es que tenemos 3 tierras en juego y otras 4 más en mano demasiadas tierras lo bueno es que, bueno tener tierras en mano pues al menos tienes una sinergia que es con la espiral de crecimiento uh, proyecto guardian es que esta carta funciona muy bien en este formato siempre que juegues una criatura wow, cegana vamos a robar carta con la cegana y lo vamos a jugar ya, yo creo sin embargo, antes de jugar cegana para que no sepa que la tenemos betacard con el perito de branquia plateada si pasa lo mismo de antes mira, en este caso ella sí que ha bloqueado lo que pasa es que él no sabe que viene un bicho que es más gordo más gordo que su coleccionista de pieles así que ahora el intercambio aunque él ha creído que le salía rentable bueno, puede que juegue a la... esto cuesta 5 verdes ojo, llevar tierras incoloras con gigantosaurio mira, otra tierra incolora no es buena idea lo va a pagar, claro le va a salir caro esto le da a arrollar a mis criaturas con un contador más uno más uno y al entrar en juego si tenía una criatura con contadores sobre ella contadores más uno más uno sobre ella robábamos carta vale, o sea que estamos obteniendo bastante ventaja pero ya digo, tenemos demasiadas tierras o sea, me está gustando el mazo y me está gustando lo que veo pero no tenemos ningún tipo de respuesta a una cosa como gigantosaurio poca broma a ver qué hacemos con eso vigilancia y alcance es lo que da que no se me olvide vale la cegana con adaptar 4 se convierte en un 8-8 que arrolla poca broma también con ella al ser una mono verde no va a poder responder a esta cegana supongo que con el final de devastación se va a buscar el el campeón de la hoja de jade no, el campeón de la hoja de acero ahí está el campeón de la hoja de acero era la jugada obvia roba carta con el proyecto guardián y esto sube a 4-4 aún podemos pelear con él esa es la buena noticia uff podemos hacer una copia de una criatura está bastante bien por 3 de mana podríamos copiar a la cegana o podríamos copiar a este creo que la voy a copiar creo que vamos a hacer la jugada de copiarla a ver que a ver que pillamos a ver que pescamos creo que merece la pena uff esta es bastante buena pero de todas maneras me la voy a quedar en la mano la voy a dejar en el top para así amenazarla y tal y voy a jugar tierra enderezada este turno para jugar la espiral de crecimiento y poner otra tierra en juego y yo creo que vamos a seguir atacando vamos a atacar mejor dicho con el guardabos que lo dejaré la buena noticia hace el bloqueo vale su coleccionista de pieles sigue creciendo pero el siguiente turno cegana se va a convertir en un 8-8 y sigue pudiendo pelear con el coleccionista de pieles así que no es una pérdida tan grande para nosotros ¿vale? pasamos turno mientras que no nos juegue uff puerto bosque está más cerca al giganto saurio de hecho puede sacrificar el campo de ruina y buscarse un bosque más o sea que ya tiene el quinto bosque si quiere no sé si nuestro mazo tiene algún tipo de respuesta a un bicho tan gordo como ese a ver 5 de maná ¿qué está haciendo? me está dando miedo uuuh despertar de bitugazi otro problema porque pone un 9-9 9-9 que yo creo que uff yo creo que nos tenemos que comer ese ataque vamos a hacer doble bloqueo al coleccionista de pieles al final el coleccionista se nos ha ido un poquito de las manos hacemos doble block básicamente porque solo perdemos una de las dos criaturas que obviamente va a ser la cegana no no nos ha matado la cegana por algún motivo que raro bueno ponemos con la espiral de crecimiento ponemos una tierra en juego y ahora tenemos 2 y 4 6 de maná 7 7 de maná esto pone un token 1-1 nos viene genial para chumbloquear al token este y podemos subir esto a final del turno me voy a dejar enderezado para poder jugar la mística que está venga ya tengo la estrategia pensada ¿vale? es que no nos podemos comer el ataque de 7 así que vamos a jugar la pionera nativa de la jungla que pone un tokencito y nos quedamos con maná enderezado para poder jugar la mística crestada así que estamos más o menos protegidos vale como os comentaba antes ahora ya tiene 5 bosques podría jugar el gigantosaurio pero sabe que tenemos la mística crestada para contrastar su gigantosaurio no tengo maná suficiente para activar la habilidad de cegana y adaptar pero tampoco lo necesitamos ahora mismo vida o muerte mira de hecho ni ataca vamos a ver parece que extrae maná ahora vi bien la vamos a contrarrestar ha pasado la fase de ataque y todo ¿no? lo está haciendo después de la fase de ataque es que es que podemos no contrarrestarla pero le va le va a permitir robar cartas voy a contrarrestarla ven vamos para adelante vamos a intentar llenar la mesa de bichos porque así mientras tengamos bichos podemos chumbloquear al gigantosaurio y al bitugación que sea aunque sea un par de veces los chumbloqueos va a ser suficiente ¿vale? ¿tiene bendición de la ciudad? no, todavía no tiene bendición de la ciudad así que este bicho no puede atacar ni para llegar a ti genial ¡ojo! ¡ojo con la supremacia símica! que nos puede dar la victoria es una carta bastante buena tenemos 2 y 3-5 y 2-7 y 8 de maná voy a pagar 2 vidas para jugar la supremacía símica pasamos el turno podemos hacer crecer la cegana o sea tenemos para chumbloquear al 9-9 para bloquear con nuestro 8-8 a su colmillo espada descontrolada y yo que sé a lo mejor con la supremacía símica la supremacía símica perdón podemos hacer algo ¿vale? podemos hacer que nuestros bichos sean más grandes que los suyos incluso ¿no? esa es mi idea ese es el plan no estamos tan mal lo malo es esto es muy buena carta el proyecto guardián en formato singleton vale hacer ataque es bastante obvio a ver también claro su ataque es un poco peligroso porque nosotros tenemos bastante agresividad en mesa y él solo tiene 2 bloqueadores podríamos llegar a matarle ¿no? a lo mejor por eso se lo está pensando y al fin y al cabo nosotros nos supone pues un chumblo con nuestro token 1-1 ahí chumbloqueamos y al final del turno subimos la que gana ahí estamos 8-8 arroz ya que le podemos poner más contadores 4 contadores ya aquí ojo poca broma tenemos 2 y 4-6 y 2-8 de mana voy a jugar tierra enderezada voy a jugar vivien voy a activar su habilidad la del menos 2 y vamos a aguantar un par de turnos más tenemos algunos bichos uuuh esto es muy bueno permanente objetivo que no sea tierra no le podemos subir a la mano el bicho ese y esto mueve contadores lo cual está guay la verdad es que las cartas estas son buenas todas eh pero me voy a quedar el abrir y cerrar los ojos ah no si no se puede jugar solamente puedo jugar criaturas no he dicho nada que es lo que he tirado entonces que es lo que he liado perdón el bicho lo tira para abajo vale da igual no lo iba a jugar no lo iba a querer jugar prefiero activar la vida de la supremacía simic podemos poner aquí 2 contadores vamos a quedarnos bloqueando este turno y a poner contadores con la supremacía simic que podemos poner 3 contadores vale y subir esto a 11-11 así que ya no tienen ningún ataque claro ya digo con la vivien eliges una carta y se exilia y si es criatura la puedes jugar desde la mano he elegido esto porque me he rayado y he pensado que lo podía jugar estoy tonto y no se puede jugar tendría que haber cogido el bicho no lo voy a jugar ese bicho no lo pensaba jugar porque creo que me sale más rentable poner contadores con la supremacía simic otro 8-8 los problemas crecen él roba carta cada vez que juega un bicho la verdad es que estamos teniendo mal suerte porque a la gente le salen siempre las piezas claves la carta clave de esa baraja es el proyecto guardián ese ataque no es nada bueno bueno tampoco es que sea tan malo pero vamos a bloquear aquí aquí y creo que el ataque del 5-5 que arrolla por cierto este también está arrollado ¿por qué? ah porque el mamut agresivo le da arrollar a todos joder se nos dio mal el evento ayer que conseguí solamente dos victorias y hoy empezamos con una derrota mira que me está gustando el mazo este simic de tritones pero no estamos teniendo suerte joder ¿por qué no me sale a mí el proyecto? no sé si llaman proyecto guardián de hecho porque me ha pasado la lista como decía Pablo Martínez y no me la he mirado a ver voy a buscar proyecto guardián no, no llevo proyecto guardián pues mira habría sido una buena inclusión para este mazo de tritones llevar proyecto guardián que nos han ganado con él tenemos una buena buenísima nos la quedamos es la mejor mano posible curva 1, 2 y 3 así que salimos de portavoz de kumena es que nos lo comimos con patatas la partida entera la podríamos haber ganado con un dormir el dormir sí que nos podría ganar la victoria por ejemplo y hay otro tritón que también gira todas sus criaturas vamos a jugar este para aprovechar que robamos carta mostramos este robamos cartita y ya el siguiente turno jugamos el campeón de raíz profunda la verdad es que hemos tirado la salida perfecta la salida son nada de manada portavoz de kumena isla perito branquia plateada robamos carta y lo que viene luego a continuación es el campeón roba cartas y dormir pim pam pum ya sería es azul roja y va a llevar muchas chispas vale muro un muro es menos problemático mientras que no nos mate los bichos tenemos opciones voy a atacar antes de jugar nada por si no se atreve a bloquear aunque sabe que los merfolks los tritones no llevan dopadores sabe que no voy a topar ninguno de estos bichos supongo bueno he recibido un montonazo de mensajes de correos electrónicos comentarios en los vídeos de sugerencias de mazos de singleton y otros muchos mazos que tengo que ir respondiendo estos días tengo un montón de trabajo pendiente así que tranquilos que todos los que me habéis mandado un correo a todos les he respondido creo o comentarios con mazos también he respondido a todo el mundo en los próximos días voy trabajando en ellos a ver si me voy haciendo un poquito de hueco de tiempo y eso y voy y voy subiendo vídeos sobre vuestros mazos vamos a ver esto es muy bueno pero creo que lo voy a robar voy a robar para dopar el campeón de raíz profunda a ver si no nos lo mata con un choque o con una chispa pues mira parece que lo mata poco poco ha durado en mesa una de nuestras bazas más precavido habría sido jugar la embauca de ratitón y girarle el muro pero vamos creo que a efectos prácticos habría pasado exactamente lo mismo nos habría matado igualmente el campeón de raíz profunda porque es un bicho peligroso que puede crecer más de lo que él pueda matar porque sus chispa se hacen 2, 3 de daño 4 como mucho una espiral de lava si esto se fuese un poquito más grande pues se vería un poco en esa necesidad ¿no? voy a jugar la embauca de ratitón para girarle el muro y seguir dañando pero al final el dormir nos va a dar la victoria mira lleva contes también lo lleva todo el amigo bueno pero al contrarrestar eso no va a poder contrarrestar la Vivian la Vivian la verdad es que la puede matar bastante fácilmente no voy a cometer el fallo dos veces con la Vivian ¿vale? voy a coger un bicho que sí pueda jugar que es o sea una carta que sí puedo jugar como por ejemplo voy a coger la las dos son buenas pero voy a coger el el biomante que es más barato y así el siguiente turno puedo jugar perspicacia biomante y el turno que lo desee es más fácil activar el biomante y además con la Vivian podemos jugar la velocidad instantánea en las capturas vale esta carta está en el cementerio y esta carta está exiliada que la podemos jugar por la vida de Vivian el real de Dremios de Ravnica que nos mata el bicho vale parece que es un bicho que se iba a jugar mucho al final no se ha jugado prácticamente nada estamos un pelín mal voy a jugar la isla el ataque nuestro no mereció demasiado la pena voy a darle más uno al perito de Ravnica plateada más que nada para que no nos pueda matar la Vivian fácilmente vale que tenga tres contadores y al final del turno jugaremos el biomante y la perspicacia del alquimista vale ya empiezo a tener ventaja con el RAL la verdad es que no sé este evento de Singleton la verdad es que los eventos estos semanales se me están dando bastante bien en general hasta que hemos llegado a este de Singleton este de Singleton se me está dando fatal vale eso es muy buena esta carta tengamosla en cuenta cuesta seis y con esto luego hace daño a jugador a ver no, no me estoy confundiendo con el nuevo RAL el que hace daño cada vez que juegas un instantáneo conjuro es el nuevo RAL este solamente hace lo que pone vamos con la perspicacia del alquimista antes del biomante ventónico pues si lo vamos a algo mejor vale esta carta es muy buena voy a jugar el biomante bien técnico para que ya esté en juego aunque perdemos la habilidad del agua de raíz profunda pero vamos yo creo que la clave aquí va a ser el dormir al final oh sin copar no me lo esperaba nos lo sin copa podemos matar el RAL por cierto gracias al maximizar la altitud eso son buenas noticias le voy a dar más uno atacamos a su RAL lo matamos salvo sorpresa salvo que tenga un choque justo ahora vale de acuerdo vamos a jugar ya esto y estamos un pelín mal porque ahora nos va a poner un bicho bastante gordo gracias a esa carta la pasamos el turno podemos jugar la espiral de crecimiento ahora pero no tiene sentido esperamos al final del turno y ya está no hace nada vale genial tiene 6 de maná o sea puede jugar el inicio del plan maestro esta carta nos va a venir bastante bien esta también nos va a venir bastante bien tenemos 4 y 3 7 de maná tocad madera para que no tenga un punter ojo con estos que son anti maleficio no les puedo hacer objetivo vamos a girar a sus bichos lo malo que les digo puede poner un bicho gordo o sea que el ataque nuestro no es tan claro y voy a poner contadores a los bichos anti maleficio para que no pueda matarlos giramos todas sus criaturas no me importa tenemos luego el dormir vale o sea y como decía antes vamos a hacer primero un tiltón de estos gordos va a jugar esta habilidad y va a poner en juego un 4-4 vale vamos a mirar el top a ver que criatura hay por ahí arriba nada hemos fail ya otra vez en este caso no porque nos lo hemos equivocado no atacamos pasamos turno y el siguiente turno con el dormir casi le matamos ya no 1 y 2 3 y 2 5 6 y 3 9 vale le he gastado esto ya estoy más tranquilo porque la vez que he gastado el inicio del plan maestro ya no puede o sea si yo tiro el dormir le giro sus criaturas él luego puede jugar el inicio del plan maestro y poner una criatura oh nos mata nuestro mejor bicho aún así el dormir es casi 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 letal ya a estas alturas wow lo juego main phase por si decido atacar con este dándole más uno más uno y volar tendría que bloquear con su drapo enigma lo cual a lo mejor hasta me interesa y además pensaba activar la habilidad de la Vivian otra vez one more time a ver si jugamos el dormir el siguiente turno y lo contraré esta pues perdemos que le vamos a hacer mira otro bichillo está genial justo lo que esperaba lo vamos a jugar ya ah no cuesta 4 ah tenemos 3 vale vale no he dicho nada no he dicho nada 3 y 4 5 7 9 11 ahora mismo pegamos 11 no atacamos siguiente turno más el maximizar la altitud son 12 y el dormir le matamos vamos a ver si estoy en lo cierto vale a ver por cierto si juega el rayo de la traya y nos mata alguno de los bichos pues entonces no llegamos la verdad es que este es un buen cebo casi seguro que lo va a matar y entonces ya no llegaríamos el siguiente turno efectivamente lo hace descartándose una isla y nuestras vidas empiezan a peligrar kefnet vale bueno el dormir son dos turnos si no tiene no tiene counter claro bueno espero que no tenga ahora un que no tenga un spellpear si uno le da el hechizo y entonces nos humille son dos turnos el dormir realmente a lo mejor con C directamente pero claro es que el haber top de que ha dado el tritón de la niebla le ha cambiado todo de no llegar a matarle a matarle sobrados me gusta el mazo de tritones mola siempre y además siempre que consigues una victoria con un mazo tan random con mazo de tritones mira mi primer mi primer estilo de cartas se hacen dudos los eventos estos son 15 victorias y como no pillas la racha buena de decir ah me las he hecho en una hora o en dos horas como decís muchos en los comentarios pues yo ya me lo he hecho en dos horas pues a mi me va a costar esto me va a costar voy a tener que sudar sangre para conseguirlo vamos a ver tres bosques vidriera del pacto entre menos no se ve que llevamos esto yo creo que esta mano no nos la podemos quedar y además como tenemos el mulligan de Londres podemos hacer mulligan más tranquilamente esta mano es muy buena que carta me quito y tiro para abajo supongo que esta la verdad es que es un muy buen truco de combate la bendición de los heraldos del río más uno más uno da dos criaturas objetivo pero tenemos un tritón de coste dos otro de coste tres y otro de coste cuatro bastante buenos me voy a descartar el dopador y vamos con los bichos se pone en la parte de abajo o se baraja la biblioteca se pone en la parte de abajo vale es que el mulligan de Londres como es nuevo tampoco está valido del todo seguro vamos con un bosque y pasamos el turno jugamos por cierto contra Enmakul un hombre muy chulo la verdad este bicho es el el bicho clave del mazo vamos a jugarlo parece que es un mazo mono verde dos bosques lo primero que ha jugado así que si es mono verde va a ser difícil que mate este campeón de raíz profunda ahora hace montaña choque si es que no si es que soy un gafe vale el Donry lucha pero solo hace eso ahora hace un mana rojo con el Donry choquea tu campeón de raíz profunda ah no que gana más uno más cero y me pelean y me mata de verdad que lo mío no es la suerte eso está eso está claro voy a jugar la primera primero para que no me mate el kumena como nos acaba de matar el campeón el campeón de raíz profunda y el siguiente turn lo podemos jugar kumena y con tres bichos ya robar carta así que va a cambiar mucho la cosa en esta partida triunfo de nisa busca dos bosques y si llega a tener una nisa habría sido buscado tres bosques pues son tres tierras cualesquiera cuando tienes la nisa tres tierras cualesquiera si tiene nisa me da mal que no tenía nisa vale extrae mana verde así que tiene dos enderezados y otro más tres uh este bicho es bueno o sea es un dos cinco más el Donry pues un tres cinco vale yo creo que voy a activar la habilidad de robar cartas ya por si encontramos tierra como no quiero bloquear en serio me obligas a girar manualmente los 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 claro es cuando activas la habilidad de una criatura o tierra la verdad es que tenemos la mala suerte no se puede tener peor suerte hemos robado nosotros una carta pero él también ha robado una carta es que justo una criatura que no se juega ni en un lado y justo me la juegan cuando yo tengo un kumena dios 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 mío por qué me dais estos mazos con los que solo pierdo no puedo hacer nada vamos a jugar el tritón cruzar ramas a ver que sale mira no es mala me vendría bien si tuviese una tierra me voy a quedar para subirse a la mano el siguiente turno o algo bueno esta partida también esta partida ya está perdida madre mía se ha acelerado con el herbívoro nos ha hecho la 13-14 con el donri el herbívoro nos ha matado nuestra primera criatura y nos ha jugado un etali que es es que es burrísimo ah de hecho con el etali cuando ataca juega la carta de mi top y me sube una de mis criaturas a la mano buena va sí no lo había oído no lo había oído entero pensaba que eran solo de su top y no del mío también es de los dos tops del mío y del suyo pasa por la siguiente vamos allá yo no me desespero realmente me da igual perdernos cuantas partidas es un evento de pachangueo y de pasarlo bien y disfrutar de las de los mazos originales e intentar hacer cosas guays mucha gente me ha dicho que se ha montado una monorroja tal cual monorroja agresiva igual que la que está en estándar con todas las mismas cartas que lleva y ya está y a correr el portavoz de Comenada estaría guay pero no tendría turno 2 así que va a salir de tierra girada las tierras que hemos tenido en mano no son perfectas pero bueno que la vamos a hacer habríamos robado justo la tierra que necesitábamos para haber hecho bosque el portavoz de Comena y ahora segunda segunda tierra y criatura segunda tierra endereza y criatura pero bueno no hemos tenido no hemos tenido no hemos tenido suerte le voy a enseñar la peor criatura de las que tenemos en mano y pasamos turno bueno ya hemos obtenido algo de ventaja de cartas del perito branque plateada vale de momento vemos que es una baraja Dimir y que juega descubrir descubrimiento no tenemos mucha información pero seguramente sea alguna baraja de control uuuh también lleva blanco es una expert de control ha tirado 2 tierras para abajo y ha robado la siguiente de momento voy a jugar bichos 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 a ver es posible que le salga algún hechizo tipo ira de dios y nos parra la mesa pero como es singleton solo lleva uno de cada así que es difícil que tenga alguno de ellos en mano paga 2 vidas esto pinta muy mal vale un mortificar lo acepto vale no es un hechizo de tipo ira en masa así que me vale vamos con este ahora nos vamos a buscar otra vez el kumena que es la mejor carta del mazo seguramente o espérate va a haber algún otro tritón que nos compense más ahora quizás el tritón de la niebla vamos a poner el tritón de la niebla vamos a ver en el top vamos a ver si eso es que el siguiente turno nos da un ataque que es casi metal pegaríamos 4 y 3 7 y 3 10 o sea que tiene que mover tiene que ponerse las pilas para no morir este siguiente turno no he pensado mucho el tritón que cogía pero me ha parecido el más inteligente el tritón de la niebla en las circunstancias en las que estábamos lo malo de kumena para aprovechar su habilidad de robar cartas que tienes que girar uff un kefnet vale vale un kefnet podemos poner tenemos 4 tierras vale ponemos esta vamos a pagar las 2 vidas creo que merece la pena vamos a dormir su kefnet venga a dormir a dormir pequeñín no concede todavía podría conceder perfectamente vamos a ver que ocurre le dejamos ya a 3 vidas sabe que tenemos el tritón de la niebla y no tiene bloqueadores si ocurriese cualquier desgracia en plan de que ahora tira el efecto iradio si nos mata todo venga ya afortunadamente no tiene 4 manas negros para jugar 2 veces el desprecio de brasca este turno así que si no tiene otra cosa ha perdido igualmente y conseguimos nuestra segunda victoria vamos a ver que es lo que tiene algo tiene por si no ya habría concedido supongo adiós con lo que me cuesta cada victoria es que es adiós que felicidad este singleton me está costando un montonazo me está costando un montonazo va a ser un vídeo en algo es sábado por la noche y estoy solo en casa de rodríguez así que he dicho voy a subir algunos de los videos algunos de los mazos que me ha mandado la gente a ver si me ha mandado alguno más por aquí porque este de Pablo Martínez me gusta no estoy teniendo mucha suerte con él pero bueno no me importa soy un poquillo manco y tal tenemos alguno más por aquí de Pauper si si oh es verdad no de Pauper quiero decir de Singleton nada de Singleton no tengo nada más vale esta mano nos la quedamos perfectamente y mira que hemos tenido mala suerte antes vamos a ir de bosque digo lo de las tierras la partida anterior podríamos haber hecho la salida perfecta y no nos han salido las tierras que necesitábamos nos la ha jugado la suerte es sobre otro titón pensaba que también sobre sí mismo bueno así tenemos primer turno que más da pues nada nuestro gozo en un pozo yo pensaba que íbamos a ir ya agresivos y tal y el bicho agresivo nos lo ha matado y el otro se ha quedado en 1-1 este es el momento de jugar tierra girada tendría que haber atacado antes de girar antes de jugar tierra girada para que no supiese que no tenemos nada pero bueno Zegana va a ser un problema para él lleva blanco uy el negro que es esto esto es una Marduk uy el carnicero es un problemilla eh es un problemilla el carnicero ese no tenemos nada bueno contra ella ahora mismo o sea que no tenemos ninguna jugada no lo veo nada claro voy a atacar voy a jugar es que seguro que tiene algún remover y me va a matar el aprendiz para poder bloquear esto voy a jugar Zegana a ver si se corta a lo mejor tenemos que bloquear con nuestra Zegana su carnicero de la Horda del Terror y perder a la Zegana pero bueno es que es un bicho realmente bastante peligroso ojito a la baraja que nos trae el amigo Fringerdinger una Marduk de Singleton que nos ha jugado montaña y carnicero de la Horda del Terror obviamente ataca porque le interesa le interesa ese ataque pero creo que me lo voy a comer me voy a comer el ataque ¿por qué? porque tenemos tenemos bichos y el invocador de tempestades que nos puede dar el ataque final en el cual conseguimos la victoria esto es un poco mi idea ojo y ahora un dormir el dormir no nos puede valer para ganar la partida diréis que pronto lo juegas sí pero está en 17 le dejamos a 12 tenemos un invocador de tempestades es otra vez que giramos sus criaturas o sea es otro ataque más que ganamos así que y además tenemos el maximizar la altitud para echárselo a Zegana y volver a atacar le quedan 10 yo creo que a la carrera le vamos a ganar esta partida aunque juega a un bicho hombre si juega una lira habría que girar esa lira obviamente difunde plagas vale perfecto ah bueno pero sacrificar supongo esto yo voy a sacrificar mi 1-1 a él sacrifica a su esqueleto parece razonable de acuerdo pues esto nos vale me vale porque le digo la le metemos de 5 de 6 gracias a la virera y el siguiente turno invocador le giramos sus bichos y nuestro nos trae Zegana pegar de 5 y ganamos no me esperaba eso nos mete de 7 es bastante pero nosotros vamos a jugar un par de bichos bueno un par de bichos no solamente uno o este o este vamos a jugar el 2-3 que bloquea un poquito mejor uff como ha cambiado la cosa ya nos veía con la victoria nos ha crujido con esto no pensé que un mazo agresivo de ese estilo fuese llevar desprecio de brasca cualquier otro removal habría sido asumible pero así no pues hemos perdido esta partida que rabia que rabia que rabia bueno pues aquí está la baraja de merfols ¿sabéis lo que vamos a hacer? vamos a montar otro mazo distinto vamos a hacer lo que me ha dicho por ahí alguien me ha dicho una mono roja una mono roja que funciona vamos a poner una mono roja voy a empezar metiendo solamente raras y raras míticas o sea las cartas buenas del formato y vamos a montar una mono roja singleton en plan agresivo así que vamos a meter las cartas buenas que para mono roja agresivas una de cada obviamente esas van seguro de cabeza la juguista de Rick's Maddie yo creo que es buena yo creo que se puede meter el trasgo se me ha ido hacia el niño que quería el trasgo portacadenas el jefe de guerra legión y el krenko vale de esta primera hoja ya hemos metido unas cuantas cartas la chandra obviamente el fénix y el fénix experimental también hay algunas bueno luego iremos rellenando vale porque yo no sé hasta qué punto creo que el dragón exigente es demasiado ¿no? un coste 5 para este mazo vale y aquí ya nos vamos a costes muy altos y de las tierras nada a ver cartas multicolores ¿hay alguna que merezca la pena en una mono roja? yo diría que no de las multicolores ninguna que quisiéramos meter en la mono roja así que vale esto es lo que tenemos de momento de las raras y de las míticas vamos a las comunidades infrecuentes veamos cartas buenas que pueden entrar en el mazo dicho que si metemos el ballesteo de arpones a lo mejor si que funciona en este mazo el corredor de la baguitu vamos a meter las cartas típicas que llevan las manos rojas ¿vale? todas ellas voy a meter el fuego shibano que aunque no hace daño al oponente si lo hace a cualquier criatura que pueda jugar y seguro que casi nos vamos a encontrar casi seguro con mazos de criaturas voy a meter el trasgo porta estandarte porque creo que es bastante bueno aunque no se juegue en un singleton yo creo que si da la talla este bicho no es tan malo no puede ser blocado porque tú eres azules y encima se dopa lo voy a meter por si acaso a lo mejor no es tan mala idea meterlo vale la descarga de rayos la espiral de lava ¿cuántas cartas llevamos? uh 43 no, faltan todavía muchas 17 más ¿qué más? uh la llama de keld me gusta vamos a meter la llama de keld puede valer para este mazo no se está jugando pero es una carta que la año pasado se juega bastante aquí ya hay cartas buenas esto hace dos años repartir como quieras el firmante ve así no la profetisa ardiente yo creo que esto es solo para criaturas creo que no no da la talla esto igual solo es para criaturas creo que no este bicho es muy bueno pagando y sacrificándolo hace 30 años solo a criatura o deslueve permanente objetivo incororo que no sea tierra no sé yo si es suficiente no sé cómo lo veis yo creo que no el triunfo de chandra no está mal también hace de nuevo prince walkers me puede valer vamos a meter el tirasgo dinamite a lo total por dos es un dos caza de nuevo a criaturas no será tan malo acto de traición no sé yo yo creo que no pasa no pasa el corte yo creo el acto de traición el bruto de bogart no es malo con esto matamos cualquier criatura cualquiera hasta una lira lo voy a meter ensartar a los críticos también no sé cuántos hechiceros ya vamos bueno vale lo digo por por el ratio del hechicero iluminar el escenario va de cabeza adentro por supuesto aquí está el ratio del hechicero llevamos pocos hechiceros pero bueno el tibat va de base o sea el tibat se está jugando de banquillo en muchos de estos mazos así que bueno para este formato creo que llevarlo de base está justificado a ver por cierto tierras aquí hay 24 montañas vamos a llevar 22 montañas así puedo meter alguna carta hasta de coste 5 que antes me lo he pensado meter alguna carta de coste 5 y sí vamos a meter un par de cartas a ver por cierto ojo 52 60 me faltan me faltan 8 cartas quien me ha dicho que se ha montado una mono roja en este formato no sé cómo lo ha hecho aquí como que me faltan cartas a ver puedes meterte siempre cosas de este estilo ah vale ya sé me acabo de acordar de una que no he metido y que vamos a meter ahora que es el el trasgo el disperacuneta vamos que se me voy a meterlo que es una carta que sí que iba aquí de cabeza esto no es malo la carga frenética más 3 más 3 y arrollar vamos a ver también esto de aquí y vamos a meter la llama del corazón llevamos muchas criaturas y seguro que merece la pena por 4 daños sacrificar alguna pues no voy a meter el transmistigador no es mala del todo yo creo que pasa el corte y el quemar con el sello lo voy a meter también porque lo de que exilie la criatura puede ser útil vale lo que decía en el coste 3 tenemos el disperacuneta que no lo había metido nos faltan 4 huecos por rellenar y esos 4 huecos los vamos a rellenar yo creo con cartas un poquito más caras yo creo que podemos forzar un poquito al ser singleton vamos a meter sí esas 22 montañas que comentaba es más incluso podríamos meter una montaña más 23 y 3 cartas un poquito más caras pero ya de las que son buenas de las raras míticas o de las raras vamos a ver en el coste ah bueno el factor de riesgo se me ha olvidado lo podemos meter no voy a meter el factor de riesgo una copia no lo había metido se me había olvidado seguro que lo habéis pensado cuando he pasado la carta y no la he metido hasta incluso el fénix este no es malo del todo en este formato o el neheb o el ilarg no son malos el sarkan también podría meter una copia de sarkan me gusta el dragón exigente voy a meter una copia de dragón exigente una copia de sarkan y algo más de coste 5 no ya tenemos todo le voy a poner las fundas rojitas rugitas iba a decir ahí está las fundas rugitas rugitas y ya tenemos nuestro single red ahí está el mazo singleton mono rojo de 60 cartas vale perfecto vamos a echar ahora el evento de verdad que tristes estos son mis vídeos que triste aquí palmando palmando con suscriptores palmando en directo vamos a jugar con la single red a ver si conseguimos más victorias que llevo 4 victorias y llevo jugadas una hora en el vídeo de ayer 40 minutos en el vídeo de hoy y llevo 4 victorias casi en 2 horas una cosa importante estos eventos no hay que tomárselos en serio son para divertirse lo que pasa es que creo que no han conseguido que la gente se divierta teniendo que conseguir 15 victorias vale tenemos un primer turno bastante fácil que es matarle a este elfo de yanogar elfo de yanogar muertecito muerto está más guapo y bueno tenemos buenas cartas tenemos ahora segundo turno esto no tenemos tercer turno pero tenemos cuarto turno chandra quinto turno dragón bien o sea no es una criatura muy peligrosa y además la podemos matar fácilmente de momento no me gustaría que me clavase un galta de momento vamos a pasar el turno le voy a dejar atacar al menos una vez a ver que juega para tener la descarga de rayos abierta para matar algún bicho que pueda jugar a continuación voy a comer el ataque porque es grull es roja verde podría llevar algún dopador por si no juegas nada voy a intentar matarlo lo que no quería comerme era un coloso que le diese más 4 más 2 me como 7 y encima no le mato nada por además del corazón ahora mismo no es muy buena Vivian vale no es muy peligrosa nosotros cogemos otro Prince Walker un poquito mejor que el tuyo por cierto vale ya sabéis que la Vivian ya la hemos jugado antes hace un rato la jugué mal la primera vez y bien la segunda la Vivian solamente te permite jugar si es exiliado de una criatura pero el oponente no sabe lo que ha exiliado es curioso no es una habilidad muy habitual normalmente lo que es exilia se sabe ¿no? agh tierra bueno siguiente turno dragón exigente que es bastante potente ¿no? es un poco raro lo que está haciendo ¿no? una grull que lleva tres turnos este es el cuarto una Vivian la mata mata a la Vivian así que ya no hay criaturas a velocidad instantánea lo cual son buenas noticias para salvar a nuestra Chandra ella tiene dos cartas exiliadas vale de duda del paraíso ojalá robásemos el trasgo portacadenas justo ahora me iba a reír no hemos tenido esa suerte voy a activar la habilidad de la Chandra activa siempre la Chandra antes de jugar tierra porque si será una tierra con la Chandra la podráis jugar y si no la habréis perdido podemos jugar estos dos bichos ¿vale? para no perder el corcel del rayo y obtener un poquito más de ventaja o jugar ya el dragón exigente ¿sabe lo que pasa? es que el dragón exigente mata muy rápido así que voy a perder el corcel del rayo y el dragón exigente va a comer 5 de daño porque no creo que quiera sacrificar su ruida para evitar esos 5 de daño es que el dragón exigente mata bastante rápido ya digo vale se come 5 así que le dan 3 ataques de vida y al ser grull tiene difícil poder matar al dragón vamos a ver si lo puede matar te lo dudo pero colisión coloso mata al dragón porque hace 6 daños a criatura voladora por ejemplo pero solamente llevas una copia es que claro lo que normalmente en una partida dices va me lo va a matar en este tipo de partidas no puedes decir eso porque al llevárselo hace 4 daños hace 2 y la va a colir vale joder lo tenía todo tenía 2 chispas bueno es una grull es lógico a veces va a tener 2 chispas no ataca ni la gira la criatura ni nada vamos a activar la chandra ya tiene 7 contadores eso quiere decir que ya mata voy a tirar la llama de Kel porque ya con la llama de Kel y la chandra matamos el siguiente turno le hacemos 4 daños extra sacrificamos el bicho y juego la llama de Kel el turno perfecto descartamos la montaña última pero bueno no pasa nada y a partir del siguiente turno robamos 2 cartas extra y luego en el tercer turno o sea 2 turnos después de este la llama de Kel prácticamente mata ya sola le quedan 9 de vida ataca la chandra la chandra le hace 2 así que esto ya estaría ¿no? buah 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 la fiesta de la espuma vamos a activar primero la chandra corredor de la baguitu que voy a jugar voy a jugar el trasgo ay espera no con la habilidad en la pila ¿por qué no me ha parado la prioridad? si me ha parado la prioridad con la habilidad en la pila hago el triunfo de chandra si, si lo he hecho mal jugaba el triunfo de chandra dejaba el token 0-1 y luego el trasgo portacadenas y lo mataba pero como no he ido la habilidad en la pila voy a atacar a ver si he hecho un bloqueo o lo que sea y le mato el token del fénix pero vamos mal jugado sí, lo sé lo sé lo sé, lo sé he pensado pero lo que no entiendo lo que no entiendo es por qué cuando ha saltado la habilidad de la pila hacer un daño a todo con el trasgo portacadenas no se ha parado la prioridad para que yo pueda responder a ella y matarle el fénix en respuesta y mira dónde está el coloso lo ha dejado arriba pero nada más es suficiente claro todas nuestras fuentes ahora hacen 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 dos daños extra por la llama de Kel vale, mo gana igualmente ay ay, 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 ay de todas maneras jugar monorred es como hacer trampa en este evento es que ganas sola no tienes ni que pensar te metes todas las mejores cartas rojas casi es una monorred normal no llevas cuatro copias de las cartas buenas pero llevas un montón de cartas que son casi igual de buenas vale, volvemos sacar un poquito de una mano bastante interesante vale, de primer turno segundo turno un removal un buen bicho vale, por cierto nuestro oponente juega Rack 2 uy, no juega una Grixis será una Grixis de control será una Grixis de masillas alguien me dijo ay, ya no me acuerdo dónde está ese mazo jo, es que tengo tantísimos mensajes chicos que de verdad que estoy perdidísimo alguien me mandó me puso un comentario wow, vaya robo diciendo que había montado una Grixis de masillas y eso lo quiero probar yo yo creo que el siguiente turno vamos con el Krenko vale, obviamente si es una baraja de control el Ballestero le va a hacer es más peligroso para él que para nosotros y creo que vamos a jugar el Krenko me voy a guardar el Tresco portacadenas por si yo que sé pone tokens 1-1 en algún momento vale, se anticipa o sea que mira 3 una en su mano y las otras 2 al fondo de la biblioteca puede llevar remover masivo y si va remover masivo puede que nos mate todo pero si no tiene remover masivo este mismo turno ya el Krenko se empieza a ir de madre le va a guardar la fuga igual así que es el momento de tirar su remover masivo un Krenko no va a ser suficiente activo directamente la habilidad del Ballestero en respuesta a ver que es lo que hace con ese si pone token puedo poner tokens no, no pone token obviamente aquí siempre tú le vas a dar la tierra ¿no? le vamos a dar la tierra mala además ¿no? esta tierra es buena vale, perfecto jugamos tierra tenemos 4 de maná podríamos hacerle 3 daños al nada, lo mas inteligente yo creo sin duda es yo diría que es el trasgo portacadenas ¿no? aunque podemos matarle el Karn es decir puedo hacerle 2 daños al Karn nada se lo voy a hacer a él vamos a por su cabeza bueno, sí le tiramos esto vea, va, sí vamos a matar a ese Karn atacamos ¿cómo me lío yo solo? y con este a él le ponemos con todo más uno, más uno vea, va y yo creo el trasgo portacadenas me lo debo guardar en mano por si yo que sé podría quitarle 3 contados al evaporador y jugar también el trasgo portacadenas pero puede tener algún tipo de removal masivo así que creo que merece la pena esperarse un turno más podríamos haberle atacado con todo a él y haberle bajado más daño ¿no? eso es un problema sí vale se lo dejamos hacer qué remedio no podemos hacer más gana 4 vidas es que contra esto no podíamos hacer nada esto sabíamos que podía pasar y es un sí o sí bueno tenemos que atacar hace el bloqueo lógico nos nota él él va a probar la fuga vale pero lo siguiente que viene lo siguiente que viene es un dragón exigente súper tocho ya puede tener un remover bastante bueno porque le hace 5 daños el dragón exigente seguimos con el trasgo portacadenas en mano es que el mazo este es demasiado potente ¿no? y en un singleton no está mal interesante el uging pone un token 2-2 pero es que fijaos esto vuela está perdido ah bueno nos lo puede matar pero igualmente está perdido le quedan 5 y pegamos 5 el siguiente turno este sería para ser la prioridad para que yo por ejemplo en respuesta pudiese activar el ballestero ay así sí ¿no? así sí que me gano el singleton fácil incluso jugando mal da igual incluso puedo estar atendiendo a los correos con el móvil a los whatsapps a los mazos viejos que me ha mandado la gente alguien me mandó eso me puso un comentario de un mazo de masillas yo no sé si me puso el listado y lo tengo ahora lo tengo ahora perdido es que me lo intento a ver chicos lo digo en serio recibo tantísimos mensajes ya que se me ha dado las manos a ver ¿qué tengo por aquí? no, este me pregunta para mejorar un mazo este es otro mazo genérico de descarte es muy interesante le he dicho que voy a probar todos los mazos que me habéis mandado y tal los voy a probar todos vale otro que no pero hay alguien ahora mismo no encuentro el mazo de los masillas me gustaría encontrarlo no nos vamos a quedar esta mano a los trontalos por supuesto siempre mandando mazos muchas gracias y opciones ¿no? otra ojo es que sois unos sois unos máquinas todos en serio o sea de vuestras cabezas solo salen buenas ideas me mandáis cosas chulísimas nos quita la chandra ¿no? pero bueno no me importa mucho la bandida ve la cometa esta porque al estar jugando nosotros una monorroja la vamos a poder matar fácilmente ah bueno claro J.M. Moreno muchas gracias me mandaste los mazos de Pauper pero ya ves el evento Pauper se me ha pasado completamente ya la semana y tus mazos no los jugué una Golgari de Pauper y una Crisis de Pauper ah la Grig si se da demasiado me la mandó J.M. Moreno vale es cierto ahí la teníamos pero era para Pauper no para no era para este evento oye no está parte de la cara el oponente ¿no? ya una Expert de Control que le ha salido a todo si nos mata ya el Crenco adiós tenemos cuatro montañas más en mano por lo siento J.M. Moreno por no haber hecho al final el análisis de tu mazo pero es que se me va el tiempo o sea es que no doy abasto podéis imaginar ¿no? ¿la mata también? venga hombre sí creo que podemos jugar a otra cosa creo que creo que es más eficiente conceder y echar otra partida que intentar que intentar remontar esto ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? el juego este hace lo que quiere vamos a seguir jugando bueno me hace como el otro día que me empecé a distraer al final del vídeo porque estaba empezando a preparar ya la portadilla ¿qué carta de mi mazo de nuestro mazo es la más chula para la miniatura del vídeo de YouTube? ah nos la vamos a quedar ahora lo voy a pensar por cierto como siempre en la descripción el listado de la braja es una braja de control voy a comenzar con el ballestero y ya jugaremos el correo de la balitu que de total ahora solo pega de uno uh nuestro labio hace tiempo que no había ninguno el de buscar tierras vale tenemos bastante dañina en mano bueno el fuego si va no solo sea criaturas pero estos son 3 y 2 y 5 todo lo que tenemos en mesa más el correo de la baguitu está bien yo creo que esta partida apunta bien de momento parece que es una dimir y seguramente sea de control vale ballestero control mazo de control no te preocupa el daño que te puede hacer a ti mismo es cuando controlas 7 más tierras entonces se convierte en la tierra que endereza a criaturas cuando atacan verdad y evita que ataquen si un maize of faith en toda regla puede tener algún efecto y tipo ira de dios y matarnos todos los bichos pero me la voy a jugar me la voy a jugar porque al ser singleton la probabilidad de que tenga una carta de esas es relativamente pequeña me la juego si tira ahora un cryoff de carnarium y nos va a la mesa pues me aguanto podría elegir como miniatura el trasgo el trasgo tiranitero pero es que tampoco tiene un dibujo suficientemente chulo me gusta mucho me gusta mucho el dragón el dragón que hemos jugado antes ¿cómo se llama en inglés ese dragón? se ha buscado una llanura vale o sea que es otra expert de control que pesados son que pesados son el dragón se llama dragón exigente puede ser si era dragón exigente bueno pues de momento le vamos haciendo daños eh si no se ponen ya las pilitas le va a hacer daño a su cabeza para poder tirar también el deserto a los críticos y que crezca el corredor de la vaguitu vale pues vamos con el sartalos críticos también con la habilidad de espectáculo le dejamos ya anuncia atacamos con todo y le dejamos ya tiritando las vidas se llama demanding dragon en inglés vamos a ser de portadilla de miniatura del vídeo de youtube el demanding dragon vale no va a ser suficiente la tierra esa eso sí el nombre del vídeo el nombre del vídeo bueno ya lo habéis visto porque estáis estáis viendo que me estás container bueno lo bueno que dices es que le quedan cuatro vidas la mala es que no tenemos nada con lo que matarle voy a jugar la temeraria esta al bulto qué pena el fuego si van a lo que os decía solamente hacen las criaturas o sea que básicamente no hace nada vale el título del vídeo que lo he pensado antes que me ha gustado bastante vale sí 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 el mazo de colegas solteros le voy a tener que explicar porque el chiste es tan malo no esto está muy feo muy feo esto no está mal me lo voy a guardar en mano nos descartamos el fuego sí bueno que no hace nada y si yo que sé si por ejemplo jugamos quitacartas tiramos el choqueo bueno si robamos chispa ganamos le quedan 4 vidas así que esto está medio hecho voy a jugar ya el choque porque puede tener quitacartas porque puedo robar algo que cueste 4 y quiero jugarlo no es el caso bueno no hemos perdido si estamos al top deck vale y como decía el vídeo se llama el mazo de los colegas solteros ¿por qué? porque el mazo que jugaba al principio el de los merfolks el de los tritones lo he llamado single folks y como folks es como colegas y single es solteros pues he dicho el mazo de los colegas solteros no sé si es muy malo el nombre pero es lo que hay vale ya sé otro nombre bueno todos para uno y merfolks para todos porque como es singleton todos para uno merfolks para todos el mazo de merfolks venga top deck bueno si tiene un counter el top deck no me vale le dejamos a uno y es un 3-3 daño al primero no quiero bloquear a sus bichos no quiero bloquear porque robaría con la con la con la liliana con la liliana todos para uno y merfolks para todos demasiado largo ¿no? demasiado demasiado hombre yo demasiado largo yo creo ese nombre o sea para ponerla en la miniatura la verdad es que es muy probable muy probable que tenga algún control en mano y que nos vaya a contrarestar si top deckamos esa chispa que tanto necesitamos bueno aún no morimos así que bueno un turnillo más podemos aguantar 3-2-5 2-7 y 2-9 y nos quedamos a 2 así que seguimos al top vale ya sé como va a poner el título del vídeo va a ser todos para uno y merfolks para todos y en la miniatura voy a ponerlo de colegas solteros que va a ser un poco extraño nadie lo va a entender salvo que haya llegado hasta el minuto en el cual estamos hasta el minuto hasta la hora hasta una hora de vídeo se acabó hemos top deckado muy bien 12 montañas seguidas no ha habido suerte con eso ahí estamos colegas solteros para la portada para la miniatura seguimos jugando tal, sé que hay gente que le gusta ver hay gente que le gusta ver estos vídeos y los ve hasta el final ¿no? así que disfrutadlo yo mientras tanto si estoy distraído lo que seas porque el vídeo ya se ha ido aún ahora ¿sabéis una cosa? la visualización media de los vídeos ronda los 12 minutos aproximadamente así que la mayoría veis entre todos tres minutillos del vídeo hasta que os abréis y lo quitáis o como mucho 20 o 30 minutos y solo solo los más grandes los más fieles al canal los más atrevidos y locos sois los que aguantáis hasta una hora de vídeo ¿no? por ejemplo así que solamente los que habéis llegado hasta una hora sabéis por qué se llama así y por qué y ya me puedo distraer porque ya lo estamos viendo tan poquitos que lo estamos viendo en plan familia ¿no? y cuando uno está en plan familia pues uno ya puede romper un poco las digamos la ¿esto es hechicero? sí las las convenciones el rigor y y ese tipo de cosas ¿no? y el protocolo ¿es hechicero? mmm lo he jugado a ver si bloquea voy a atacar y a ver si bloquea no hemos robado tierra voy a atacar primero algo me dice que no va a bloquear efectivamente la verdad es que esto ya le ha dado ventaja voy a hacerlo ¿sabéis por qué? es que quiero adivinar quiero usar la habilidad de adivinar a ver si conseguimos la tercera tierra el segundo turno mira efectivamente ahí está la tercera tierra qué pena no haber robado este turno y ballestero de arpones bueno ya la hemos dejado en 15 el ballestero va a hacer unos cuantos daños estamos jugando contra la baraja naya o sea roja verde blanca no es muy habitual la verdad es que este estándar este estándar ha tenido todo tipo de combinaciones de colores vale ¿qué ha pasado aquí? ah vale explora es un hechizo que no lo conocía este hechizo y ahora me arrepiento ahora es cuando me arrepiento de haber tirado antes el rayo a su cabeza así random ¿no? sin ninguna razón en particular voy a jugar el trasgo portacadenas este turno tal cual pasamos turno porque por lo menos el trasgo portacadenas al ser dañado primero pues puedo pegar con la guía del distrito y no me preocupa demasiado esa es la razón comandante de sitiadores poca broma poca broma con el comandante de sitiadores voy a atacar a ver si decide bloquear de alguna manera no bloquea obviamente porque es demasiado peligroso y le voy a matar al comandante de sitiadores ya no puedes dejar vivo este comandante de sitiadores levantamos y punto muy bueno el comandante de sitiadores podríamos haberlo metido en nuestro mazo he optado por el dragón exigente porque me mola más el plan de dragones pero vamos era una buena opción también de hecho se me pasó por la cabeza al final no lo dice lo voy a meter el comandante pero habría sido una cosa inteligente en cualquier caso quinta tierra pero no está mal porque tenemos para jefe de guerra de la legión y piromante voy a así vamos a atacar primero con el trasgo portacadenas bueno y con el trasgo este que es obligatorio de atacar a ver si bloquea puede que bloquea el trasgo portacadenas vale si bloquea solamente con un token estamos bien siguiente turno frenesí experimental a ver si nos da la partida frenesí puede que nos da la partida perfectamente vamos sin ningún tipo de problema puede ganar solo vale no me preocupa mucho el druida de la incubación lo puede dopar eso si me puede preocupar vale este turno no le tiene el mana oh que buen robo y además tenemos justo el mana pató pató tenemos mana pató nada vamos a atacar tranquilamente únicamente con el token con el trasgo portacadenas a ver hasta donde bajamos sus vidas ¿tenía mana? ah si claro que tiene mana bueno pues ahora cuando gire todo el mana para activar el druida de la incubación se lo maten respuesta a ver si en saltar a los críticos no nos vale porque lo vamos a robar lo vamos a robar con el frenesí experimental así que lo voy a tirar para abajo o sea no podemos jugarlo porque no tenemos mana suficiente para jugarlo este turno y luego lo robaríamos el siguiente turno así que voy a tirar para abajo es que es conjuro no podemos hacer nada con eso voy a tirar para abajo es una carta que vamos a perder si no vale si o sea yo tenía pensado matar su 0-2 vale no había echado cuentas le voy a tirar para abajo no necesitamos ahora mismo el bicho ese mira una tigra que si podemos jugar esto si lo necesitábamos mira la llama de Kel no hace nada prácticamente nada digamos ya teniendo el 3 experimental en mesa ojo que si tiene 6 de mana esto se convierte en un 6-7 vale no está mal que instante de sorceries tiene él tiene esto no está mal y la espiral de lava tiene un par de buenas cartas así que vamos a coger su espiral de lava y le vamos a matar al teniente de espinas yo creo o bueno el teniente de espinas tampoco merece demasiado la pena vamos a coger la espiral de lava eso sí vamos a jugar primero la tierra de arriba el top con el 6-6 experimental a ver hasta donde llegamos y luego ya veremos como jugamos la espiral de lava o no esto es muy bueno esto también gana solo la partida voy a atacar primero obligatorio con el token con el trasgo portacadenas a ver como decide bloquear vale perfecto que indecisión tiene pinta de que el fénix le gana le gana bastante easy la partida pero la espiral de lava le matamos a ese bicho que es bastante molesto que es que luego crece muchísimo se pone muy pesado vamos al fénix venga va vamos a perder el vaporador a la fuga que pena y la espiral de lava si lo hubiese pensado un poquito más le habré cogido el entrar en lo desconocido y al menos habríamos jugado al hechizo no haber perdido la espiral de lava pero tampoco sabía lo que iba a salir del top no había pensado en ello no había pensado en las posibilidades bueno pues ya tenemos la miniatura hecha a ver tierra trágame uh esta está bien lo que pasa es que nos va a dejar robar seguro vamos a atacar únicamente con el token que es obligatorio y con el fénix que vuela a ver si no tenemos ninguna sorpresa ah bueno juega un caballero del otoño con lo cual ha subido 4 vidas así que se vuelve a poner en el 9 exactamente como estaba antes vamos a jugar ya el factor de riesgo por lo que pueda salir ey la profetisa comba es verdad la profetisa comba súper bien con el fénix experimental porque como hace obviamente no deja robar 3 en el top hay otra montaña vamos a tirar otro otro factor de riesgo también otra cosa cuando pete el fénix experimental voy a tener 100 millones de cartas en mano ojo que no moramos por mazo eh nos quedan 32 cartas mira un robo bueno que jugamos vale perfecto pues tenemos 8 de mana más 9 del siguiente turno le podemos tirar a la cabeza un montón de cartas el siguiente turno y ya le matamos prácticamente así que sí ha hecho lo correcto bueno para el tema la miniatura hecha que ya sabéis cuál es es el dragón exigente pone colegas solteros más que nada porque lo habéis visto así que no hace falta que dé demasiada explicación sobre ello ey voy a hacer una cosilla ah ya no he podido cancelar ahora hacemos otra cosilla vale tengo 10 sobres de la gara chispa dispuestos para abrirse así que ya que lleváis ahí aguantándome durante más de una hora y 10 minutos os lo habéis ganado vamos a vamos a abrir 10 sobres a ver que sale por cierto por cierto tenemos de nuevo frenesí experimental en la mano ya sabéis que el frenesí gana solo no voy a cometer el fallo de darme demasiada prisa en gas bueno sí es que tengo frenesí experimental sí que tengo que atarme esa prisa vamos con los bichos ya jugaremos más adelante el ensartar a los críticos lo importante va a llenar la mesa de amenazas y atacar con todas siguiente turno trasgo portacadenas la verdad es que nos va a costar un poquito de tiempo con la mano que tenemos poder jugar el frenesí experimental de forma eficiente es decir a mano vacía ¿no? pues voy a hacer una cosa voy a jugar el trasgo portacadenas voy a matárselo con el fanático flamígero su su druida de incubación para que no tenga maná y ya el siguiente turno va a correr otra la vacitud y ensartar a los críticos y ya luego en el siguiente pues frenesí experimental para ganar la partida es que con este mazo se gana todo se gana muy fácil ¿no? podríamos matarlo ahora mismo vamos a hacer lo siguiente voy a atacar únicamente con mi 3-3 daña primero no va a bloquear y ahora sí por un mana rojo te lo mato y por dos manas rojos te juego el trasgo dinamitero mucho mejor por cierto nos falta la cuarta montaña para poder jugar el frenesí experimental tenemos solamente un conjuro en el cementerio así que esto de momento es un 1-2 el mejor tritón de todos por cierto no lo he dicho hemos empezado anoche hemos empezado el vídeo jugando tritones y estamos jugando contra tritones que bien me vendría ahora el trasgo portacadenas para matar todo la cuestión es que con el dinamitero le matamos su 2-2 voy a pegar con esto y si me bloquea con el este a este yo solamente lo sacrifico para matar el hit de raíz profunda ah pues no va a hacer falta ya hacer el trabajo sucio vale te lo compro vale voy a robar 3 cartas es decir voy a tirar el factor de riesgo y él me va a dar a robar 3 cartas si robamos tira la jugamos por eso lo juego ahora pues no hay tierra nos quedamos en 3 tierras eso sí este frenesí no lo vamos a jugar en la vida bueno al menos una cosa hemos jugado y seguimos sin tierra voy a jugar el pro de la fuga y el pro de la vaguitu con prisa y así le ponemos un uuuh no me esperaba esa no importa no importa porque bueno este sí que sigue entrando con prisa y vamos a sacar con los 2 si quiere bloquear nuestro 2-2 que lo va a hacer se bloqueó es un bloque bastante obvio pero ya baja 4 vidas así que casi casi robemos lo que robemos entre unas cosas y otras tenemos la partida medio ganada es muy fácil ganar con la mano roja o sea si queréis poner la mano roja en el evento me han dicho que también va muy bien la weight winning así que yo creo que como tengo tiempo me voy a echar una weight winning y yo creo que la siguiente me voy a echar una weight winning como si fuese un mazo o sea como si fuese un un juego voy a echarme una partida a weight winning luego aquí te tiene que echar un bloquear porque claro si no se queda muy justo de vida si está en una espiral de la cual no puede salir si tiro esto me saldrá tierra ¿qué creéis? yo creo que sí voy a descartar el tibald que tampoco me hace demasiada ilusión si no me selecciona me corto las venas vale ahora sí había un juego tierra de turno vale soy maestro marwin vale pues yo creo que el dragón exigente no tengas un counter vale no tiene un counter venga sacrifica al bichito te dejamos a uno y game over al final hemos tenido o sea es que vamos a ver la nueva partida teniendo 5 cartas en mano y él ni nos ha tocado le hemos matado todo y nos ha sobrado el franchise experimental que no lo hemos querido ni jugar no hemos encontrado la oportunidad nada muy bien la mono roja la verdad es que va como un tiro así que es la baraja jugar en este evento desde luego pero como os he dicho antes y si probamos la weight winning que ya me ha dicho por ahí la gente también que funciona por cierto nombre la winiton singleton winiton a ver winiton la baraja winiton que todos deseáis jugar fundas blancas por supuesto mono blanco y vamos a ello esta carta va dentro ojo algunos de estos removals no son malos del todo esto va dentro esto va dentro vale vamos a ver que todas podemos meter para montar una weight winning que sean buenas a ver aquí hay algunas cartas que no son malas esto no es malo del todo esto no es malo del todo pero creo que a ver el desembarco la legión me lo estaba saltando esto no es malo del todo la degradación de hecho al principio de la temporada esto podemos meterlo no es malo del todo tampoco al principio de la temporada se jugaban en las weight winis que se jugaba que iba a decir que se jugaba que se me ha olvidado ah si se jugaba la degradación en boros agresivas y en weight winis como remover barato y rápido y efectivo vamos a meternos los pajarillos la guardaespaldas intrépida la mayoría de cartas que hemos visto en alguna ocasión en estas barajas white winis este no es malo del todo el mariscal jata este es bueno este es bueno pero no me voy a meter yo creo o venga si por llevar marqueturas de coste 1 lo vamos a agradecer probablemente ojo este no es malo del todo lo bueno es que no destruye planeswalkers si llega a destruir planeswalkers esta carta vamos a meter este este es muy bueno no se juega porque hay cosas mejores pero claro en singleton que solamente puede llevar una copia de cada yo creo que si merece la pena vamos a meter el compañero de manada de honey a ver si ganamos vidillas y lo hacemos crecer esto va para adentro un buen remobile yo creo que este bicho entra en la baraja la heroína no porque no llevamos cartas multicolor la guardia de honor tocadly yo creo que tampoco porque es contra metajugos específicos así que yo creo que no me gusta el mártir del terpúsculo vamos a meterlo y luego si se lo quitamos vamos a meter el orgullo de los conquistadores me gusta esa carta esta no es mala el orgullo la perdón la purificadora solar es buena criatura no lo voy a meter porque creo que no pasa el corte pero por muy poquito esto va para adentro se está jugando en mazos en todos los mazos mira el tomic tomic va para adentro y un seller también por si acaso contra otras criaturas no es malo el valiente de casa solar sobre todo contra las criaturas con todas las criaturas que llegamos que pegan uno mejor dicho metemos el ángel trasplandeciente es que 6 de mana no lo vamos a juntar en la vida en este mazo tampoco es malo el triunfo de Gerard pero nada no creo que pase el corte las turas luminosas tampoco son malas vale ya hemos llegado al coste 3 no queremos ir mucho más arriba y nos faltan 15 cartas todavía así que voy a tener que ir hacia atrás otra vez y volver a seleccionar cartas que no he seleccionado antes no es malo la devoción de la escudera me lo estoy pensando no es malo del todo esa carta el guídeo va para adentro esto va para adentro esto también aquí hay unas cartas de coste 3 muy buenas ah bueno nos falta luego el mariscal de la narita todas las cartas que lleva el mazo normal que son estas el guídeo en la formación inquebrantable el mariscal obviamente la historia de Nadia lleva un montón de cartas de coste 3 buenas pero hay algunas que tienen que invocar y que son fáciles de jugar mira esto va para adentro esta carta es muy buena el reino carcelario es muy bueno vamos a meter la Hany casi muchas de ellas muchas barajas llevan una copia de banquillo una copia de base y algunas más de banquillo incluso así que seguro que va a funcionar veis esta carta a mi me gusta con las alas de serra que antes hemos visto un encantamiento una obra que era algo parecido no es malo el líder de guerra del junio voy a meter una copia para Singleton yo creo que sí que sí que vale podríamos meter incluso un ofreje consumado vamos a meterlo una reclusión de Ixtlalán tribunal del conclave ya pocas cosas más vamos a meter podríamos meter una Shalai vamos a meter una Shalai ¿qué más? el Oxodon venerado vale dentro una lira una lira yo creo que sí que entra en Singleton e incluso uno Ketra vamos a meter uno Ketra 60 cartas ahora ya está ah bueno con 24 tierras ahora mismo son muchas 24 tierras podríamos llevar 23 tierras y una carta más ¿cuál sería la...? vamos a quitar una tierra venga quitamos le damos 23 tierras en total y hay alguna carta multicolor a lo mejor que merece la pena meter en este mazo que se pueda jugar en un mazo mono blanco que sea híbrida y que merece la pena yo creo que no hay ninguna no quiero meter no quiero meter un segundo color no quiero meter azul o negro o rojo yo creo que no no es necesario yo creo que no merece la pena no caigo ahora mismo que haya ninguna carta híbrida que se pueda jugar en una mono blanca y que sea suficientemente buena como para que merezca la pena ¿no? o al menos ahora mismo no caigo nada pues nos falta una carta ¿qué metemos? ¿qué metemos? una carta más un removal barato un anti-criaturas de estos en forma de encantamiento esta incluso se juega ¿eh? en los mazos de vampiros quiero decir como llamamos muchos vampiros a lo mejor tiene sentido en este mazo el recibimiento de Hany una alba de esperanza nada yo creo que no son suficientemente buenas la captura no es mala por dos o dos vigilancia y puede destruir criaturas legendarias o artefactos o encantamientos no sé si es un poco random vamos a meterla así tenemos un poquito más de curva no he mirado la curva a ver cómo tenemos la curva de este mazo wow infinitas cartas de coste uno bueno tampoco demasiadas más de coste dos que de coste uno venga va vamos a jugar con esto a ver si es cierto lo que me habéis dicho ahí bueno recuerdo quién me lo puso ¿vale? lo de la la monoroja o lo de la white win así que lo siento por no mencionaros pero que sepáis que os leí os respondí lo tengo en la mente lo tenía en la mente y lo voy a hacer ahora bueno una hora una hora y veinte de vídeo hasta ahora hemos jugado la tritones que nos ha ido regular es buena idea mola pero ha ido regular de hecho hemos perdido más de las que hemos ganado con ella y luego hemos ganado a tritones con la monoroja la segunda braja precisamente la monoroja que estoy comentando y comenzamos con la tercera braja de la noche que va a ser una white winnie mano perfecta o sea tenemos drop de coste 1 drop de coste 2 y luego removal de contra criaturas y contra cosas que no son criaturas no está mal a ver no es la mano más agresiva del mundo es un bicho que pega 1 y un bicho que pega 2 curiosamente los dos aguantan más de lo que pegan ya tengo más tierras de las que quiero claro también hemos metido demasiadas pero es cierto que llevamos cartas como lira así que llegar a coste 4 5 ya nos salve ya nos unos cuantos costes 4 y 5 así que lo vamos a agradecer azul roja de momento es una icet de momento la reclusión de ixalan se la podemos tirar luego al bus que la canta aunque yo creo que va a merecer la pena guardar esta reclusión de ixalan para algo más algo más potente seguro que tiene algo más potente el oponente el oponente no lo voy a jugar antes de atacar por si tiene un counter vale voy a atacar si tiene un anti-creaturas que se gire para jugar anti-creaturas vale pues vamos adelante si me contraré esta al guidio me lo contraré esta lo contraré esto pero bueno eso nos deja vía libre para la reclusión de ixalan sellar el siguiente turno y nuestras criaturas siguen pegando le quedan 11 es posible que juegue algún draco ¿no? ahora al ser una icet parece algún draco o lo que sea y lo podemos matar fácilmente el seriar la verdad no pega mucho en esta baraja porque solamente exilia criaturas que estén giradas este ral lo vamos a quitar en medio yo creo con el lago es que tampoco hace mucho ¿no? es adivinar lo único que hace adivinar no es tan poderoso pero luego copia hechizos ojo por ejemplo puede copiar tira un espiral de lava nos mata dos bichos porque lo copia vamos a quitarnos de medio draco que la verdad que sí que es poderoso que nosotros solamente podemos exiliar criaturas de coste 3 o menos ¿no? el sellar a ver tampoco está tan mal en esta baraja a ver esto es lo que destruye tierras ¿no? sí este es el monumento que destruye tierras ojo tenemos un tomic el tomic evita que no destruyan nuestras tierras sí evita que nos destruyan las tierras si matamos nuestro propio bicho esto falla ¿verdad? ¿he jugado al sellar? ¿es solo con criatura oponente? ah no lo había leído pensaba que era cualquier criatura girada es solo criatura del oponente así que acabo de tirar un sellar a la basura pero no no sabéis por qué lo he hecho lo he hecho para jugar al experiente a vuestro celeste y que tenga bendición de la ciudad el siguiente turno 3,4,7,2,9 permanentes ¿vale? o sea estoy por encima de esas cosas ¿vale? y esto lo mismo es criatura que controla un oponente antiguamente las cartas de magic siempre decían criatura objetivo sea tuya o del oponente este tipo de cosas este tipo de cosas solo a criatura del oponente es como algo nuevo ¿no? mira esto tiene un coste cero así que final incomprensible a tu dragón y te matamos o sea que acabamos de demostrar que la weight winning también gana la weight winning también gana sí vamos a tener una partida más o dos más ¿no? tenemos toda la semana para conseguir el evento ojo ya seis victorias ¿eh? solo me han costado dos horas y media ah no, no hay victorias no hay victorias menos mal ojo no hay victorias solamente me han costado dos horas y media vamos a tener una partida más venga va la última que el vídeo se va a ir eterno y sé lo que os estaba comentando si es que al final nadie llega hasta el final que nadie ha llegado hasta este punto que me lo ponga en un comentario quien ha llegado yo llegué hasta la hora y media de vídeo y te felicitaré por haber llegado hasta aquí diréis ¿y por qué no has hecho esto en directo y chateamos con el chat en directo y todo este tipo de cosas y digo pues podría haberlo hecho podría haber puesto en directo pero no se me ocurrió así que el vídeo es grabado y resubido y resubido después oh oh la mano perfecta la mano divina creo que los los anticaturas estos que me he metido tipo de cuando te agarden a ti yo creo que no encajan nada en este mazo como por ejemplo el sellar que tiraba antes a la basura y el naufragio consumado son cartas para defenderte de los ataques del rival voy a jugar el volador para que así no pueda bloquearlo y de momento claro no podemos atacar con nuestro gato es gato ¿no? no es felino no existe el tipo de captura gato en magic ¿no? siempre se llaman felinos supongo bien bien y bien le podría matar ya su vanguardia alanto pero fijaos que tenemos un naufragio consumado dejarle a él un poco la iniciativa o sea ponerle el bait y dejarle atacar tampoco es tan mala idea pero vamos no me ha salido así me ha salido atacar para ante aquí tiene el doble lock muy fácil ¿eh? no lo hace el doble lock no era tontería a la vanguardia de la nina no es tontería pero no lo ha hecho vale ojo tenemos un buen removal contra pensual que si criaturas y luego este si él consiguiese ganarle mira ahí está el guillén ¿no? supongo que le va a dar a ver que le va a dar a este lifelink supongo ¿no? no intestructible si ya es intestructible pagando 4 vidas me lo ha puesto fácil el bloqueo bueno la verdad es que me lo puedo comer es que me lo puedo comer si hubiese dado lifelink todavía dices bueno para no pero siendo indestructible bueno pues ha sido su decisión ¿para qué hago esto? antes de atacar quiero decir concede porque nuestro mazo es demasiado poderoso bueno aquí voy a cortar porque podría estar horas jugando a esto seguramente juegue horas pero ahora lo que voy a hacer es me voy a ir a la cocina voy a sacar una pizza la voy a meter al horno y me lo voy a comer así que voy a cortar aquí el vídeo espero que os haya gustado mucho este vídeo que lo hayáis pasado bien yo me he divertido era un vídeo improvisado la verdad es que no pensaba grabar nada pero me he puesto con el singleton y he dicho vamos a probar la Melrose que me mandaron mola vamos a probar la Monoroja que me dijeron gana sola vamos a probar la Weight Winnie que me han dicho también también gana sola así que ya sabéis lo que tenéis que probar esta semana nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego vamos a probar la Monoroja